Hola, bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi sesión tapatío. El día de hoy en este video les vamos a compartir la decoración que realizamos en un bonito y tierno pastel con la temática de elefantita. Es para un baby shower. El pan es sabor vainilla y el relleno es mousse de zarzamora. Esparciremos el relleno con la misma espátula para que quede uniformemente repartido. Y como pudieron observar yo hice un aro por así llamarle en todo alrededor del pastel con el mismo betún para evitar que se vaya a desbordar el relleno. Tiene muy buena consistencia pero lo hago así más que nada también porque como va a ser la cobertura blanca no quiero que se vayan a ver esos trocitos de zarzamora saliendo del pastel. Este pastel llevará dos capas de relleno. Estamos colocando la segunda. Y después colocaremos la última capa de pan. Me estoy ayudando del mismo molde para poder colocarlo porque este es un pan muy suavecito con la miga muy suave, muy esponjosita. Es momento de cubrir el pastel. Vamos a embetunarlo primero la parte superior y después los laterales. Colocaremos primeramente una capa muy ligera. A esta le llamamos atrapamigas porque la finalidad de colocarla es que atrape todas esas migajas o moronas que suelta el pan. De esa forma evitamos que se noten esas moronitas cuando nosotros coloquemos la segunda capa de betún y definitiva sobre el pastel. Taremos primeramente una alisada para ver los espacios donde aún se nota el pan o los huequitos que nos hace falta por cubrir. También vamos a alisar la parte superior para ver si ya está nivelado el pastel. En este momento vamos a continuar con la segunda capa de la cobertura. Vamos a ir aplicando en la parte superior. A mí me gusta iniciar primero en las orillas. De esa forma voy tomando el nivel para que el pastel quede parejito. Después vamos a hacerlo en toda la parte de alrededor utilizando la misma espátula y haciendo movimientos de un lado hacia otro. Para de esta forma ir untando, por decirlo así, el betún. Vamos emparejando y vamos observando que vaya teniendo el mismo nivel para que no se vayan a ver chuecos o cargados hacia un lado. Al momento que hemos cubierto totalmente, vamos a comenzar a alisar la parte de alrededor. Mantenemos la espátula firme pero a la vez suave para que pueda deslizarse y giramos la base del pastel. Los bordes que se forman en la parte superior es fácil desvanecerlos utilizando la misma espátula, llevándola de afuera hacia el centro. Reservaremos un momento el pastel para espolvorear sobre un tapete de silicón un poco de azúcar glas. Para poder extender más fácilmente fondant que hemos pintado en un tono de color rosa utilizando colorante en gel. Son pinturas totalmente comestibles. Y aquí les muestro que hice un dibujito en una hoja de papel. Es una hoja simple, una hoja de cuaderno en la que dibujé la silueta como yo la quería. Y el tamaño que la necesito para decorar el pastel es un elefantito. Y esta forma es muy práctica. Vamos a recortar todo el contorno, toda la parte de alrededor para obtener esta figura. Cuando no tenemos molde es un poquito más laborioso. Pero cuando ya tenemos práctica, créanme que las figuras las hacen en un 2x3. Son muy rápido de realizar. Y la ventaja es que tenemos, en vez del molde de haberlo comprado, pues ya lo tenemos nosotros al tamaño. Que lo necesitemos porque ustedes sabrán que hay diversidad de moldes, todos tamaños. Y a veces pasa que tenemos 1 o 2 pero no tenemos la medida adecuada. Entonces bueno, nos vamos a quitar de tanto rollo. Y esta es la forma con la que a mí me gusta trabajar mucho cuando no tengo el molde de alguna de las figuras. No vamos a decir no al trabajo, al contrario. No nos vamos a detener por eso. Como pueden observar, aquí podemos realizar cualquier personaje, cualquier figura con esta misma técnica que les acabo de mostrar. Y así extendí fondant también en color gris para hacer los mismos recortes de la figurita. Vamos a hacer unas siluetas de elefantito en color rosa y color gris. Los vamos acomodando para que se vean como si van uno detrás de otro. Así en la manada como suelen andar los elefantitos. Miren, ahí estoy intercalando los colores. Y ya les puse una bolita de fondant pegada con un poquito de pegamento comestible para hacerle su ojito. Para la parte de la orejita, les voy a poner una figurita que corté como un corazón. Ahorita les voy a mostrar cómo la hice. Para que si ustedes quieren realizar o recrear un pastel como este que estamos nosotros decorando, pues lo puedan hacer muy fácil. Y como les comento, sin necesidad de que tengan algún molde. Vamos a ir pegando cada una de las orejitas. Solamente van a llevar una orejita porque pues es como si fuera la parte de enfrente. Están como de lado los elefantitos. Vamos a colocarle su orejita. Y la vamos a estar pegando con pegamento comestible. Ahí pudieron observar que con una esteca, el de medio círculo o media luna, hice como dos circulitos juntos como si se formara una M. Y después ya con el cuchillito solamente le corté en forma diagonal como un triangulito. Y de esa forma ya nos queda el corazoncito. Sin necesidad, les comento de un cortador de figura de corazón. Regresaremos nuevamente a trabajar en el tapete de silicón. Vamos a extender una tira de fondant en color rosa. Pero para que nos quede redondeada y así bien bonita con el mismo grosor de extremo a extremo. Vamos a utilizar un alisador. Haremos una tira larga. Después la vamos a ir cortando al tamaño que nosotros necesitemos. Porque voy a hacer o vamos a colocar sobre el pastel unas medias lunas como si fueran unos lazos. Miren, ahorita van a poder observar como lo estoy haciendo. El sobrante de fondant, lo que sale de la tira, lo voy a recortar. Y de esta forma simularemos que son unos lazos que van a servir para adornar una fiesta. Pero lo estamos haciendo sobre el pastel. Les recuerdo, es un pastel para una celebración de baby shower. Lo vamos a ir haciendo así en toda la parte de alrededor del pastel. Y vamos a recortar el sobrante para que quede parejito. Nuevamente colocamos la otra tira. Tomo los dos extremos. Y de ahí vamos a colocarlo directamente sobre el betún para que quede pegadito. Continuaremos el mismo procedimiento hasta terminar de decorar toda la parte de alrededor. Para hacer unos banderines, extenderemos fondant en color rosa. Y con un cortador de triángulo, para que sea más rápido y más práctico, vamos a ir cortando figuras triangulares. Retiramos el sobrante de fondant. Y también vamos a necesitar unos triangulitos para hacer banderines en color gris. Vamos a ir intercalando los colores. Rosa, luego gris. Luego, nuevamente vamos a tomar el color rosa. Lo vamos a acomodar con mucho cuidado para evitar dañar el alisado del pastel. Y ahora vamos a tomar un gris para colocarlo. Así vamos a ir decorando toda la parte de alrededor. Y las letras con el nombre de la festejada, las vamos a estar colocando también en fondant, en la parte superior. Las vamos acomodando para que tengan la misma dimensión o separación una de otra. Elaboramos un elefantito en fondant. Toda la decoración es totalmente comestible. Este, como es muy pesado, decidimos hacerlo en dos partes para que fuera más seguro. Porque este pastel va a ser trasladado más o menos a una hora y media de distancia. En el centro del cuerpo de la elefantita le vamos a colocar unas brochetas o palitos de madera para que puedan sostener de esta forma más fácilmente la cabeza, que es muy pesada. Es un pastel grande. Esto es importante mencionárselo al cliente para que tenga el conocimiento de que lleva unos palillitos dentro del cuerpo de la elefantita y tomen sus precauciones. También hice unas nubes. Estas ya las hemos mostrado en otros videos como las realizo y también les pusimos una brocheta para que puedan sostenerse sobre el pastel. Próximamente estará disponible el video de cómo realizamos la elefantita. Elaboramos unos globitos de fondant también. Estos ya están a video disponibles. Hicimos una decoración de pastel de Peppa Pig donde vienen globos. Y ahí les mostramos paso a paso de cómo realizarlo sin ningún molde. Les estaremos dejando enlaces en la cajita de información por si gustan pasar a ver el contenido que ya les hemos compartido. Aquí tienen el resultado final de este pastel para Baby Shower, decoraciones totalmente comestibles. Esperamos que les haya gustado el video. Si es así, denle me gusta y por favor suscríbanse a nuestro canal. Gracias por estar aquí.